Y vos en esa carterita que llevas Jiménez? Ella da el paseo. Una limonada lleva escondida. No, pero a mí lo que me da más risa es ver en qué la lleva. Yo no sabía que era el movimiento que andaba afanada allí viendo. Vámonos entonces porque las demás chicas están por allá esperando. Ella va acá. Llevamelo y yo me llevo la mesa. Nosotros queremos ir bien preparadas. Ve ese tío, qué falta. La carretilla y los quisiéramos ir todas. Bueno, seguimos la rutina con nuestro recorrido. Este es un día que vamos a acampar aquí al aire libre. Se los ha antojado ir a hacer una rica comida aquí afuera de casa. Que se sienta hasta más buena la comida. Fíjense que como lo vamos a hacer a la orilla de la calle. Ojo que me está atronando a ver si nos ayuda. Pero sí. Después vamos a venir en carrera con la escuela. Vamos allá donde meter las cosas. Si las comidas son secas, o sea que no son, entonces se van a hacer con sopa. El mayor anduve arreglando la calle aquí. Mira que bien bonito ha dejado. Aquí están. Así cuando tengan que hacer una bicicleta ya no trago. No crea. No crea. No crea que solo en bicicleta. Hasta las uñas puede dejar uno ahí caminar. Ah, pues sí. Así enginado uno. Ya la tiene fregada. No, ya no hay necesidad. Pero aparte por aquí vamos chocando con las piedras. A veces venía yo en esta talla. Me debía tropezar el cuero aquí. No, pero fíjense que yo hoy de grande no me he tropezado así. Pero chiquita mamá. No había días que yo no estuviera sin uñas, verdad mami. Más del dedo pronto. Vamos allá. Y que no había vez que no anduviéramos las uñas peladas. Qué barbaridad. Miren yo tengo unas cicatrices en mis canillas. Que no sé si me los han visto. Pero no es que yo sea. Ay que ha sido tremenda chiquita, verdad. Oígala. La mala suerte de caerme eso fue. Ella se reventaba la quijada. Ella se reventaba la frente. Si no es mentira. Tengo cicatrices en la quijada. Tengo cicatrices en la frente. Miren que buenos recuerdos tengo. Y donde tengo el cicatriz más grande es aquí. En la canilla. No sé si lo han visto. Como que es la coma hasta de marca. De Nike. De Nike. Y a usted Irma nunca le ha pelado la boca cuando estaba con leche de mango. No. Increíble pero nunca se me ha pelado. Y cuando estaba chiquita. No. Es que yo me acuerde nunca me he pelado la boca con leche de mango. Igual que yo de leche de mango. No. Tal vez no se acuerde usted. Tal vez no me acuerde pero nunca. O sea. O sea. Bueno yo quizá no sabía comerlos. Ya los troncos los empezaba a comer. O sea. O sea. Tiene el ardorcito aquí arriba. No sé. No sé. No sé. Pero fíjense cuando es cosecha de mango. Más de dos niños. El agua ya se me va cayendo. Yo creo que no va a llevar agua cuando vaya llegando allá. Bueno yo creo que todo va a llegar. La leña. Diga. Va a llegar mojada. Jejeje. Yo le dije págale una bola. ¿Vamos a apagar el viaje? Yo le dije págale. Una tortilla para mojada ya. Vaya la mora. Pues sí. Yo sí tengo cicatrices de caída. Y hay quienes más. Y yo sí. Va a quererlo. Sí. No hombre. Miren las uñas. Por eso todas ellas las tengo. Porque todas se me caían. Jejeje. Cuando te las dejabas en las piedras. De grandes trompezones que me daban. Murados. Los andaba reventando. Bueno. Bueno. Oye. Que no reventó los dedos en tu infancia. Pues sí. Por aquí están las chicas. A ver qué opinan ellas de lo que venimos. Llegamos a la sede juvenil. A la sede de la montaña. A la sede de la calle. No pues de qué. ¿Qué opinan ustedes de lo que vamos a hacer? Este invento que tenemos hoy. Está lindo. Para empezar. Está rico. Que se va a poner bueno. Miren aquí miren. Vamos a estar más ricos donde se venga el agua. Ayer vine a arreglar ahí. Chumbito Kenny venga. Bonito está. Ya están arreglando ahí. Hasta el cuello. Vino a hacer ya mi papi. Ellas aquí. El pollo. Marle vos allí vas a cocinar. Sí. Muy bien. Estas van a hacer el campamento. Ah pues sí. Mirá las hornillas. Mirá las hornillas de la nati. Yo las voy a hacer de la nati en aquel. Bueno. Este. Al corvo. Cuando pase la gente aquí en la calle. Va a pensar qué venta tenemos. No pues. Es que si pasan y queremos vender platillos típicos. Miren. Cuánto va a querer. Mora, chipilines. Vamos a empezar a limpiar esto. Pues miren. Yo les voy a enseñar cómo limpiar las moras para cocerlas. Vamos. Vamos a ver. Uy. Qué reflejo del sol. Traemos a Chepe. Traemos a Chepe. Traemos a Chepe. Pues sí. José Dubla. ¿Estále bien aquí? Sí. Ahí sí. Es que traemos chipilines para el arroz. No sé quién va a prepararlo. No voy a decir todavía. Por acá. Ahí tiene que ser sorpresa. 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 Sorpresa los platillos que se van a... No voy a ir a traer allá, Jimena. Allá está en la esquina boté. Aquí el... Paiditas plásticas con base. En la esquina. En la esquina. En la esquina. Es una zona de curas. Les voy a ir a poner por aquí mejor para que así salga. Vamos a juntar el huevo, muchachos. Sí, porque hay brindos. Sí. Están un solo puesto primero. ¿Crees que no se nos complica mucho? Vamos a juntarlo aquí. Que siento que... Y después pasan tal vez palitos así ya prendidos para eso. Ya que ya como voy a ir. Yo voy a poner a herver el agua. Cuando ya esté hirviendo voy a echar las moras. Ya les vamos a dar el proceso poco a poco. Les vamos a dar un tip para encender el juego rápido. Ajá. Sacan las mamujitas del palo así miren. Ya veo que pasan dos horas y no el tiempo. Y ella dando sus tips. Bueno y ya están otras moras. No las cortaste. ¿Verdad? ¿A dónde, mamá? Sí. ¿A dónde, mamá? Allá en los otros palitos. Y no, la cortaste me olvidó. Ella quizás no piensa compartir conmigo. Bien. Ay, miren. Un cojollito que... Además es que ese rollito se acate. Un cojollito para que prenda. No, mami. Yo no me fijé. Apura, mamá. Deje de... Ya la voy a traer. ¿Usted qué dijo? Apúrele y trae el bolado para prender el fuego. Ya la voy a traer. Y plástico. Uy, me van a prender el plástico. Ese sí va a prender rápido porque es plástico. Aquí traemos todos los ingredientes. Uy. Uy, niña. Niño. Niña. Suscriptores pueden irnos a cocinar. Van a hacer sus recetas. Y nos comparten también. Yo creo que nos ganan. No, no lo podemos usar bien. ¿Verdad usted? Aunque sea frijoles fritos, podemos hacer. Los frijoles están cochados. En casamientos y el más puedo hacer, ¿verdad? Si podemos, pero lo que hablábamos con Marley es que por lo menos a ella le gusta, dice el casamiento con frijoles enteros. Ajá. A mí el casamiento me gusta cuando el frijol va licuado. No, mentira. Ese no es casamiento. Bien. Bien. Bien porque se junta el frijolito con Marley. Es que allí como lo quieras, pero yo siento que más como es casamiento que le llaman con frijoles enteros. Por eso, ajá. Allí, allí que comenten a ver cómo es este el casamiento. El real casamiento. Ajá, sí. Ustedes es que ni nacía. Y ya de allí pueden opinar cada quien el gusto. Los frijoles enteros. Sí. ¿Con cómo van? Sí. Mira. ¿Y yo cómo le gusta? Ah, yo cómo lo hace. Él siempre para no hacer sentir mal a mí. Sí. No es que a mí también, pero me gusta más licuadita. A mí también. Es que a ella más manidito le gusta. Sí, sí. Para no más caldo. Ajá, sí. Para no esforzar los dientes. A ella le gusta como el puré de papa. Como el puré de papa sí es rico. Bueno, según cómo lo preparan. Ay, bien. Me gusta mejor el de manzana en vez de papa. No, pues sí. De fruta como que no va a ser más rico. Allá está prendiendo. Las pulperías cuelan así en maracas. Qué bueno. A ella está prendiendo y si ya está apagadosa. Sí. No, por la esperanza. La esperanza. ¿Qué va a prender? Cocine con aceite de oliva para que dure más. Sí, nos está viniendo el invierno. El agua. Eche aceite de oliva para que les crezca el cabello. No tampoco es por el cabello. Sí, bien. Sirve para eso. Procuren juntar el juego. Porque, oigan. Para allá de eso no voy a echar. Se nos va a venir el llover. Uy, que el concepto no va a comer. El llover, decía mi papi. Ay, Dios. Yo debajo de ahí del puente. Pero yo voy a terminar de cocinar. Pues sí. No, saben qué. Se pone y mire la carretilla embrocada en la cabeza. La detiene para... Ay, que no. Mejor la tuviera. Ah, sí. Como te notas, posible. El tip no funciona. El tip de la gilma como que no quiere funcionar mucho también. Qué bonito está aquí, ¿verdad? Para poner una venta de pasteles, una venta de pupusas, o de qué? ¿Sabes? De refresco, de horchata. De ganancia. Un agua de jamaica. No, yo cada pastel que fuera saliendo, comiendo. Ah, pues sí. Porque tu pastel es favorito. Un ajo. Lo voy a echar al juego, tal vez así. No sabes con qué prende el juego. Con un chorrito de aceite. No, con la Natalia. De hecho. Ay, no. Echarle un tantito. Si quieres, deja. ¿Por qué más? Que me lo va a pagar. Cree. Oh, ay, bella, Marlea. Mojen un palito a la orillita y lo ponen en la llama. Ahí vienen servilletas, empapan una servilleta y aceite. Y se pone ahí, pero rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí ve, Marlea. ¿Qué es eso? Aquí ve. Vení de aquí. Vení de aquí. Nudo ciego. Bueno, regresamos a El Salvador. ¡Joderín!